Hola, Ortera. Este vídeo es el primero de una serie en el cual voy a montar un huerto con el cual espero obtener unos ingresos de unos 500 euros mensuales. Esto es una adaptación del curso que hago presencial cada año, pero en vídeo y un poco extendido. Y en este punto, como siempre, quiero darte las gracias si estás abonado al canal o abonada, estás contribuyendo a que pueda hacer estos vídeos, a que mejore la calidad. Y quiero decirte que una parte de los vídeos de estos tutoriales solo van a estar a disposición de la gente que estáis abonados. Es una forma de retornaros el agradecimiento de una forma más palpable a partir de hacer esta mención en los vídeos. Así que gracias por vuestro apoyo y seguimos. Entonces te voy a explicar seis puntos que son lo primero que explico siempre en los cursos sobre huerto ecológico, los cursos que hago presenciales. Y son como seis pasos que tienes que tener muy claros antes de ponerte manos a la obra porque van a determinar en buena medida que la cosa empiece con buen pie o que ya empieces con mal pie. Primer punto, good fences make good neighbors. Esto es un refrán inglés que dice que buenas vallas hacen buenos vecinos. Esto no tiene que pasar en el huerto. No tiene que pasar porque te vas a encontrar con que has tenido trabajo para preparar, para sembrar y te viene el perro, te viene el jabalí, te viene quien sea. Tienes que tener muy bien delimitado el espacio del huerto y tener muy claro que nadie va a acceder. El segundo punto tiene que ver con el sol. Necesitas al menos siete horas, siete horas de insolación mínimas al día. Y esto es importantísimo. Si no las tienes, busca otro sitio. Tercer punto, el acceso al agua. Es muy importante que tengas claro cómo vas a regar. En este otro vídeo te explico cómo puedes saber si tienes que regar por inundación o tienes que regar por gota a gota o con manguera exudante. No es una opción que puedas decir tú. Esto es un factor limitante del diseño que le llamamos en permacultura. Un apunte muy rápido antes de un próximo capítulo en el cual explicaré bien o con suficiente profundidad todo el tema del riego, altura, presión, etc. Y es que muchas veces me hacéis la consulta de que empezáis el huerto con un depósito de estos. Este es de menos de un metro cúbico. Un metro cúbico no da para nada. Un depósito de estos no da para nada. Si vas a regar por goteo y quieres hacer un huerto un poco, no te voy a decir grande, pero medio. Es muy importante, si no tienes más remedio que utilizar depósitos de estos, que sean opacos o que los tapes, lo cual te da más trabajo. Por lo tanto, mejor si ya los puedes adquirir, que sean opacos directamente. Cuarto punto. Y este es importante. Todos son importantes. El tamaño es importante. Y no es un cachondeo. Es un error muy común empezar con un huerto más grande de lo que vas a poder abastecer. Porque si haces venir un tractor o te pones con el motocultor o directamente tienes mucha ayuda, no vas a labrar, pero tienes el terreno preparado y te pones a plantar con entusiasmo. Después hay que regar. Después hay que cosechar. Y hay que mantenerlo. Es mejor que empieces pequeño, y esto es un principio de permacultura, pasos sencillos y pequeños, que no que hagas la gran plantación y que después se te llene de hierbas y que no puedas atenderlo. Y aquí también otro error que es muy común y es el entusiasmo muchas veces de la gente que se pone a hacer plantel. Lo he vivido con unos clientes hace poco. Es muy fácil comprar semillas de 30 o 40 variedades de tomate y sembrarlas y tenerlas, pero después necesitan un sitio, necesitan un entutorado, necesitan un riego y necesitan unas atenciones. Empieza poco a poco, deja las semillas para el segundo año, es un buen consejo y el tamaño es importante. Quinto punto. Prepara el huerto en el papel. Y esto no solo quiere decir que te hagas un pequeño croquis, quiere decir que te hagas una lista de lo que quieres cultivar de manera inmediata. Hazte esta lista, puedes consultar la web, allí tienes lo que puedes plantar en cada mes, lo que puedes plantar de semillero y lo que puedes plantar directamente en el suelo de semilla y lo que puedes comprar en plantones o que te suministre algún vecino. Y este será el primer paso a dar. Defínelo, definelo porque otro error muy común es que te presentas en la tienda o te dan plantel, algún vecino o lo que sea, y tienes más de lo que puedes plantar. Y empiezas a plantar mal, empiezas a plantar con un marco de plantación cerrado, empiezas a hacer combinaciones que no funcionan, asociaciones que no son beneficiosas. Es un error común. Por lo tanto, hazte una lista y empieza otra vez pasos lentos y pequeños. Y sexta razón, y no menos importante, empieza a compostar. Una de las razones por las cuales he elegido este sitio y he aceptado el ofrecimiento de llevarlo es porque aquí hay caballos, aquí hay asnos y aquí hay abundante materia orgánica para hacer compost. Entonces, es muy importante que empieces compostando desde el primer día. ¿Compostando qué? Pues empieza a... No necesitas tener caballos o asnos, ni gallinas, ni... Tienes residuo de la cocina. Cierra el ciclo. Esto es otro principio de permacultura. Todo este residuo que estás produciendo, hazte responsable. No delegues su gestión en otros terceros y ponte a transformarlo tú. En esta lista de vídeos te explico cómo tienes que hacerlo, cómo puedes transformar este residuo de la cocina. Todo sirve, restos de pescado, lo que sea. Todo es compostable. ¿Atrae moscas? No. Mírate los vídeos que ahí lo explico muy bien y lo verás. Y este punto es importantísimo porque el compost necesita al menos tres meses para estar preparado. Entonces, todo el tiempo que tú puedas ya tener avanzado... ¿Por qué es tan importante el compost? Y aquí me voy a detener un poco más porque este tema es importante que lo entiendas desde el principio. Cultivar no es el acto de hacer crecer plantas. Cultivar es el acto de cuidar el suelo para que las plantas que crecen en él crezcan sanas y tengan todo lo que necesitan para crecer. Las plantas ya saben hacer su parte, pero el suelo tiene que estar en condiciones para que encuentren todos los elementos a su disposición para crecer de forma saludable, fuerte y sana. Y para esto hay que dar de comer al suelo. ¿Os acordáis lo de las vallas? Habrá que vallar esta zona. Entonces, es muy importante este tema. Tener en cuenta que das de comer al suelo, no a las plantas. Y lo que quieres para construir suelo es tener materia orgánica, tener compost. Te anuncio que este minicurso o este curso de huerto va a ir paralelo a otro de Introducción a la Permacultura. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.